El escorpión, el signo de Monse. Bueno, ahora están de vuelta las grasas saludables, así que no tenga tanto miedo de comer grasas, porque diariamente hacen bien sobre todo los alimentos para cerebro. Paltas, aceite de oliva, nueces, aceite de cojo, todo eso es nutrir el cerebro. Es tan rico el aceite de oliva. ¿En serio? Porque las dietas, no sé, yo soy, para no hacer dieta hay que disfrutar la vida y comer rico. Dinero. Existen condiciones limitantes en la finanza y estas se liberan en un par de semanas, así que espera hasta entonces para presentar sus peticiones. Todo hay bien sobre escuela. Diga también, usted también tiene permiso de replantear su sueldo, decir realmente por lo que yo hago, si ponemos una balanza, creo que me sentiría más cómodo si se ponen unas moneditas. Y en el amor, ser creativo en el amor le favorece, cada panorama que usted ofrece a la pareja es un puente que les une cada día más, así que se aboran la imaginación. Y si está soltero o está soltera, también usted tiene que tomar la decisión cuando es el tiempo que quiere que el universo le mande el amor. Porque a veces uno no está preparado y va postergando, postergando, pero no postergue tanto, porque si no después ya vamos a terminar amando en el asinuante. ¿Se pasa el tren? Ahora sí, ahora quiero y decretarlo también. Sí, es decir, realmente ya estoy preparado. El tiempo que pase eso no me sirvió, pero me gustaría que mi corazón se encontrara con otro corazón para que pudiéramos latir. Es una pregunta, Pedro, yo soy escorpión. ¿Es una semana como para salirse del libreto a hacer pequeñas locuras o es la semana para la cordura? No, absolutamente. Ay, Monce. Pero Pedro, tú siempre dices, no, pero de verdad. De verdad, Monce, rompe el libreto. Ni siquiera te salgas el libreto. Rompelo, rompelo, Monce. Improvisa, sé feliz, luna nueva en escorpión es una sola vez al año. Ya, en Sagitario, luna nueva en Sagitario. Sí, pero hoy día está en escorpión. Ah, ya. Mañana va a ser escorpión, mañana está en Sagitario. Pero quizás, qué locura está pensando, Monce. Por qué, pero es como... Los últimos pasos de la luna descendiente, menguante para que llegue la luna nueva en Sagitario, es en escorpión, hoy día. Así que rompa el libreto. ¿Qué día lo va a ser hoy que tengo que tomar la decisión de la locura o mañana ha pasado? No, pues la decisión la toma hoy, que la luna está en sus signos. Después con la luna nueva, fluya, fluya. Avísanos cuándo para mirarte la cara en la mañana. Para ver tu pelo brillante. Sí, como eso. Le voy a dar un piquito al polo, esa es mi locura, en la mañana. Eso, por lo menos, y te apuesto que mi consejo va a ser así, me va a decir después que... ¿En serio? Sí. Ya. Pedrito, los escorpiones son... ¿Les gusta hacer locura, les gusta sorprender en el amor o les gusta más que lo sorprendan? Ambas cosas, pero los escorpiones son personas que saben vivir. Realmente la vida al lado de un escorpión es una vida distinta porque no se quedan ahí en la vida marcando el paso, sino que es renovarse o morir. Esa es la consigna del escorpión. Y también les dijo que tenían que pedir una... Pueden pedir un aumento, pueden pedir cambio de pega también. Pero tienen que esperar un poquito con eso. Y hacer locura, y hacer locura. Y hacer locura, esto ya hace locura. Y hacer locura. Y hacer locura, y hacer locura. Y hacer locura, y hacer locura. En especial. Prepárate, Polo. Y el escorpión, don Pedro, que está sin trabajo, ¿es tiempo para salir a buscarlo? ¿O tiene que esperar hasta el otro año, quizás, para que empiece bien? No, el otro año no. Acuérdense que hoy día la luna está en el escorpión y ya se acerca la luna nueva. Así que tome todo esto, esta fuerza de hoy día para el escorpión y durante los próximos días de la semana ustedes llaman de... Haga sus contactos, haga sus llamadas, haga sus redes. Porque los escorpiones son personas muy queridas. Y de más que alguien le tiende una mano. Es muy difícil que escorpión tenga personas que no lo quieran. Es un mito que dicen que son difíciles. No es verdad, los escorpiones son personas queridas en todos lados. Tienen mala fama, pero no... ¿No hay ni un otro escorpión aquí? No, pero son personas muy queridas porque su forma de ser es muy apreciada. Son personas valientes, transparentes. Yo siento que hay una mala fama. ¿Tú eres de los escorpiones buenos, de los malos? ¿Te fijas que como que me vienen en el mes? ¿Está pasando? Es súper loco porque yo soy escorpión y tengo muchas amigas y amigos escorpión. Y son buenos amigos. Es que nos queremos mucho, me quieren mucho también. Y me llevo bien con los escorpiones. ¿Alguien los quería perjudicar en la historia? No, lo que pasa es que tienen un carácter de repente que da miedo a mi hermana mayor escorpiona. Y son regidos por Plutón, entonces son un poco dominantes y todo eso. Pero mala persona... No. Yo le quería preguntar si... La Fran García Huidoro también escorpiona. Él se ve como dura, dominante, pero por dentro es bien buena persona. Y su amigo lo ha mantenido durante sí. Tiene centro de chocolate. Sí. Los escorpiones también tienen esa fuerza psíquica de la que usted habla. Sí, de todas maneras. Tienen que ponerla en práctica también. Ponerla en práctica porque, bueno, escorpión es fuerza psíquica. Piense que son para dentro, para dentro. Siempre le va bien. Toman la fuerza y de ahí sacan hacia afuera. ¿Hombres y mujeres por igual, Pedro? Por igual. Más intensas las mujeres. Tengo una pregunta de Maximiliano Rivero que dice, estoy conociendo a una escorpiona. ¿Cómo anda la cosa escorpión con escorpión en el amor? Bueno, ahí tienes que entregarte a... Al fuego. Al fuego. O sea, a la intensidad de la escorpiona y la escorpiona manda. La escorpiona manda. ¿Y las escorpionas son más intensas que los escorpiones? Sí, mucho más porque la mujer escorpiona sabe tomar esa fuerza hacia la espiritualidad. En cambio, el hombre la deja más superficialmente a la coquetería y a otras cosas. Mira. Son más superficiales los hombres. Bueno, siempre los hombres.